¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo hoy quería traeros un vídeo súper cortito enseñándoos cómo limpio las manchas de orina de la jaula de las cobayas Muchos sabéis que cuando limpias la jaula, cuando retiras todo lo que está suelto incluso cuando friegas con un estropajo y jabón las bandejas quedan algunas manchas de orina, que son algunas de las que veis por aquí que no se van por nada del mundo, da igual cuántos raspes, no se van y yo lo que utilizo para acabar con ellas es vinagre de vino blanco es un método natural, hay que usarlo sin rebajar con agua ni nada simplemente echamos una capita en la bandeja que cubra bien toda la zona que sean a lo mejor un par de milímetros, eso ya bastaría de sobra de hecho con un milímetro también bastaría yo como estáis viendo estoy limpiando el fondo de la jaula y la enera que también hacen pis dentro y se ha acumulado muchísimo y bueno y el tiempo de espera para que actúe dependerá un poco de cómo esté de sucia la bandeja por ejemplo con la bandeja de abajo no he tenido casi problemas la habré dejado como 5 minutos, sin embargo la enera como veis en las imágenes he tenido que raspar más así que dejé actuar como 20 minutos y luego ya salió casi solo como en la bandeja habéis visto así que un poco a demanda porque claro la composición ácida del vinagre hace que se vaya deshaciendo la orina y la zona donde tenemos a lo mejor como una capita de orina ya seca eso luego vemos que van saliendo los trocitos incluso enteros es bastante sencillo y bueno no mucho más la verdad es que a mí me gusta mucho usarlo porque al ser natural me quito de problemas con los animales si bien es cierto que el olor es un poco fuerte y luego a lo mejor prefieren dicen que prefieren orinar en otros lugares yo veo que siempre siguen haciéndolo aquí a pesar de echarle vinagre y poco más que deciros como veis ha salido a la perfección se puede ver en la bandeja los poritos por así decirlo del plástico y todo y queda como nuevo de hecho yo para el vídeo he esperado un poco que se pusiese más sucio para que lo vieseis más descaradamente pero si lo hacéis de manera habitual cada vez que cambiáis la jaula le pasáis un trapito con vinagre también sale y bueno y no mucho más es que era muy sencillo y simplemente quería tenerlo subido al canal porque me parece me parece muy interesante yo cuando tenía hámster siempre veía que la esquinera o bueno la esquina que ellos decían para hacer pis siempre tenían la mancha esa y yo por mucho que le daba no salía en absoluto y es un método bastante sencillo así que nada si os ha sido útil darme like dejadme en los comentarios que pensáis si vosotros conocéis otros métodos a ser posible también naturales porque la verdad es que se prefiere y también algo así barato y de fácil acceso como el vinagre pues me resulta interesante podéis dejárnoslo por ahí y nada más que decir muchas gracias por ver el vídeo acuérdate de suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y